Número 4. Fernando Gaitán. Aunque no actuó en la telenovela, Fernando Gaitán fue el guionista y productor de Yo Soy Betty la Fea. Además, Gaitán creó Café con Aroma de Mujer y Hasta que la Plata no se pare, otras exitosas producciones colombianas. Nacido en Bogotá, Colombia, Fernando Gaitán fue un importante referente en la industria televisiva de su país y sus historias han sido adaptadas en diferentes países alrededor del mundo. Lamentablemente, en enero de 2019, Gaitán falleció a los 58 años de edad debido a un infarto. Su legado y su talento como escritor y productor de telenovelas perduran en el corazón de sus seguidores y colegas.